El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo nos hace familia de Dios esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Marcos Llegaron la madre y los hermanos de Jesús y quedando hacia afuera lo mandaron llamar La multitud estaba sentada alrededor de él y le dijeron Tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera Él les respondió ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo Estos son mi madre y mis hermanos porque el que hace la voluntad de Dios Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre ¿Qué nos hace a cada uno de nosotros familia de Dios? ¿Qué es lo que realmente nos vincula de un modo tan íntimo con los sentimientos de Jesús? Sin duda, que es hacer la voluntad de Dios Ese es el común denominador con el Maestro que no quiso sino alimentarse de la voluntad de Dios quien no vino a realizar otra cosa sino los proyectos del Padre y a una costa de su sacrificio extremo en la cruz Por eso, en la medida en que nosotros descubriendo la voluntad de Dios y llevándola adelante la cumplimos nos convertimos en familia de Dios por medio de Jesucristo Esforcémonos entonces por crecer en esta cercanía Esforcémonos por cultivar una profunda amistad para que la voluntad de Dios sea en nosotros tan importante como lo fue en la vida y en los gestos de Jesús el Señor Creo, Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido te abráceme uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Queriendo ser cada vez más familia de Dios les bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo